Bueno, Intendente, gracias por recibirnos. ¿Cómo fue? ¿Por qué tomó la decisión? ¿Por qué es candidato? Bueno, a ver, había un poco una cuestión vinculada a cuál es la agenda hoy en la Argentina y cuál es la agenda que nosotros pretendemos que sea. Y cómo se impone esa agenda, ¿no? Yo siento que temas como la inseguridad, la policía municipal, temas como la descentralización de la justicia, muchas veces nos encontramos con que el vecino que es víctima de un delito después no sabe quién es el juez que juzga a ese delincuente y si lo liberó, si no lo liberó. Temas como la descentralización, como la gestión de los municipios, temas que tienen que ver con la inflación y temas que tienen que ver con nuestras convicciones, el no a la reelección, los poderes independientes, el respeto al poder judicial como poder independiente, más allá de la asignatura pendiente que tiene con la gente. Son todas cosas que de una forma u otra nos fueron separando, nos fueron llevando a construir una agenda propia y nos hizo irnos del oficialismo y construir esta nueva alternativa de cara al futuro, apostando a que nuestros hijos vivan en un país en el que los temas cotidianos, el de los discapacitados, los jubilados, el laburante común que roban en la parada del colectivo, o estén en la agenda de la gente. En un momento usted dijo, no soy coherente si no puedo plantear esto desde adentro, estos temas puntuales que a veces a la decisión que hay algunos que no quieren tocar. A ver, cuando el tema está planteado y está tomado como una decisión, digamos, no tiene sentido andar haciendo diferenciaciones hipócrita, es más noble decir, yo no comparto esto, no comparto esto, no comparto esto y por lo tanto tomé la decisión de armar un espacio distinto, plural, con gente que viene de centro izquierda, con gente que viene del centro derecha, con gente de centro, el campo, la industria representado, un poco esta cosa de tratar de tener diversidad, los empresarios y los trabajadores expresados en una misma lista, la cultura, el deporte. ¿Lo definiría así como un espacio nuevo? Es un nuevo espacio que apuesta al futuro, un espacio que busca cercanía con el vecino común, con el vecino a pie, que no está por ahí con esa cosa de la discusión, de la gran discusión del poder, pero que tiene que ver con los problemas cotidianos de la gente. ¿Y es la hora de los intendentes? Sin duda, es la hora de los intendentes con gestión, de los intendentes que trabajan. Fíjate lo que pasó en nuestra región, todos los intendentes, desde Vicente López hasta Campana, desde la Ruta 8 hasta el Río, todos los intendentes siendo parte de un mismo espacio. Le pregunto por la situación que se vive en la Argentina, blanco-negro, a favor o en contra. Yo lo que digo es mucho River y Boca y poco Celeste y Blanco. A mí me gusta, digamos, que reivindiquemos la bandera argentina, si somos de River, si somos de Boca. Esta idea de las dos veredas, yo creo que hay una gran avenida por donde camina la mayoría de la gente, que es la que tenemos que reivindicar. Porque eso también muchos se preguntaban, ¿Masa es anti, es contra, es a favor? Yo pienso en el futuro. Yo tuve la suerte de vivir muchas cosas buenas a lo largo de estos 10 años. Creo que hay muchas cosas que cuidar. Asignación universal, corte independiente, crecimiento económico, desendeudamiento. Creo que son cosas que hay que cuidar. Y creo que hay muchas cosas que corregir. Entonces, a mí me parece que esta cosa de blanco-negro es parte de repetir el péndulo de la historia argentina. Y que tenemos que apostar a superarnos, a crecer. Y no lo digo desde la teoría. Yo en Tigre asumí un distrito bien gobernado por un intendente vecinalista de otro partido distinto al mío que gobernaba bien. Y las cosas que llevaba adelante bien las cuidamos, las consolidamos. Y las cosas que llevaba adelante mal las corregimos. ¿Qué le dice el campo? A mí me parece que vivimos en una Argentina en la que pareciera que el campo y la industria o el interior y la ciudad son enemigos. Y en realidad la Argentina es el campo y la industria. Es sus economías regionales, es buscar valor agregado, es tratar de que ese productor del interior tenga la mayor ayuda del Estado y no al Estado como enemigo. Creo que ese es el gran desafío. El gran desafío es instalar que esa enorme máquina de generarle ingresos a la Argentina, que es el campo, tiene que verse reflejado en facilitarle condiciones, en ser un socio proactivo para que sienta que el Estado lo ayuda y alimenta el funcionamiento de la Argentina. ¿Qué campaña vamos a ver? ¿Teme una campaña sucia? Yo frente a cada agravio, frente a cada crítica, frente a cada insulto voy a ir con una propuesta. Yo creo que esta cosa de descalificar al otro, de decir Juan es malo, Pedro es feo, es una cosa que no le deja nada a la gente. Yo prefiero hablarle al discapacitado y contarle qué pensamos, hablarle al jubilado y contarle qué pensamos, hablarle al trabajador, al tipo de a pie, al que tiene un ojito chiquito y contarle qué pensamos. Después los que descalifican es porque no tienen argumentos para convocar a la gente. ¿Se puede llevar el modelo de seguridad de Tigre a la provincia de Buenos Aires? Sin duda. Hace falta decisión política, hace falta inversión, hace falta policía municipal, hace falta establecer legislación que le prevea el financiamiento a los sistemas de cámaras de los municipios, hace falta establecer planes de acciones locales. Yo creo que es fundamental. ¿Qué dice sobre todo lo que se tejió sobre la posibilidad de acordar con el gobernador Daniel Scioli? No, hubo mucha diversión en eso y poco de realidad. Yo creo que Scioli tiene una forma de encarar las cosas y de pararse frente a la situación política distinta, no digo ni mejor ni peor, distinta a la que tenemos nosotros. Nosotros decidimos que lo más noble era frente a las diferencias encarar un camino distinto. ¿Desde el gobierno nacional alguien lo llamó, le dijeron algo, funcionarios, conocidos? No, a ver, tengo conocidos que son parte del gobierno. Yo no quiero comprometer a nadie ni contar nada. Sé que muchos por ahí hasta me felicitan por tomar la decisión de mostrar genuinamente una cosa distinta, ni mejor ni peor, distinta. Nosotros sentimos que es una cosa nueva, renovadora, de futuro, que tiene que ver con pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos. Esa sensación de este espacio nuevo, ¿le puede volver a la gente la ilusión de una construcción nueva de una Argentina? Nosotros invitamos a todos, abrimos los brazos, no preguntamos de dónde vienen, a construir una ciudad, una provincia, cada municipio y nuestra provincia a un lugar de esperanza, de futuro, donde todos sientan que pueden tener una oportunidad y donde no sientan que el otro es un enemigo, sino un amigo, un hermano, parte de un mismo país. Lo último, pensó en el vecino de Tigre porque probablemente ya se esté despidiendo, tal vez va a seguir ahí muy cerca. Yo soy... ¿Pero qué le dice hoy al vecino de Tigre? Yo soy intendente de Tigre más allá del rol que me tengo que ocupar. Yo amo Tigre, este es mi lugar, acá viven mis viejos, mis hijos, mis amigos y yo me voy a romper el alma más allá del lugar que me toque, digamos, por Tigre. La gente ya lo vivió, ya vivió un año en el que fui jefe de gabinete y sintió que estaba trabajando al lado suyo, así que voy a hacer lo mismo, tendré que hacer el doble de esfuerzo, de sacrificio personal, pero creo que vale la pena porque Tigre es nuestra casa y la tenemos que cuidar. ¡Gracias!